Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y la noche de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes en compañía del músico y escritor Fernando Reyán, quien estará con nosotros conversando acerca del lanzamiento de su nuevo libro Monteverde y otros relatos. Y por supuesto jugando algunas partidas en pantalla para todos nuestros televidentes. Queremos exhortar a todos los padres de familia que nos ven a que inscriban a sus hijos en nuestras clases individuales y grupales en las redes sociales que aparecen en pantalla. Nuestro teléfono para el WhatsApp el 6893 2726, nuestro Instagram arroba panachessacademy o nos pueden encontrar en Facebook también como panamachessacademy. Queremos darles las gracias a los amigos de PLOS Radio que sábado a sábado transmiten nuestro programa en la emisora 88.9 y por supuesto darle las gracias a los amigos de PLOS TV por permitirnos llevarles guelajeres hasta sus hogares. El programa de hoy está dedicado con mucho amor a mi hija Luna que estuvo recientemente de cumpleaños y que me hace sentir súper orgulloso porque también practica el ajerez. Con esto nos vamos directamente al cambio comercial y estamos de vuelta en breve con nuestro invitado. No se nos vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!